Cada día, y en todos los momentos de nuestra vida, debemos tomar decisiones. Algunas son más sencillas y no nos comprometen demasiado. Otras son más trascendentales, nos comprometen para nuestro futuro. Todos estos grandes momentos de nuestra vida nos requieren una mirada más amplia, más lejana y con más luz. Incluso cuando todo parece complejo, confuso o improbable. Incluso cuando las dudas parecen superar la certidumbre. Una cosa siempre será decisiva. Ahora, debemos afrontar estos grandes momentos de nuestra vida con más confianza, más esperanza. Porque el mañana se construye hoy. Ya es hora de aportar más luz a las grandes decisiones de nuestra vida. Hoy afrontamos un reto determinante para nuestro futuro común. Para un futuro lleno de luz. Ya es hora de volver a encender las estrellas. Hoy somos candidatos. Juntos, iremos más allá.